Pero si cuando yo te digo que a vos te hace falta una alegría, te enojas. Yo no me enojo, si vos sabés cómo soy yo. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo sos vos? Oíme, uno es de una determinada manera hasta que de pronto cambia, ¿viste? ¿Vos te creés que yo siempre fui igual? Bueno, yo no me voy a cambiar, loco. Si yo le hiciera un feo a Mónica, se me querría morir después. ¿Qué está diciendo? Pero eso es como todo, fue bien el primer día, te sentís como el culo, después un poco menos y, bueno, al final te acostumbrás. Claro, y después te pasa lo que te pasó a vos con tu mujer, ¿no? Que te la mandó a guardar con el remisero. No, señor, eso me pasó por confiado y ella se avivó. Y te digo, mirá lo que te digo, me parece que alguien me vendió. Si no se trata de eso. Ah, no? Mirá, si yo tuviese de vecina un putón, como el que vos tenés acargado. No, un putón. Ah, no, ¿cómo sabés? Porque la conozco, por eso. Ah, mirá, pero vos que hacés el kill. Pero no tenés nada de kill, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Hablo con ella, la cruzo. No, hombre, si una vecina, si una mujer de su casa. Sí, claro, con la miradita que tiene esa mina en la cama, sabés lo que debe ser. Mi madre querida, nunca te tiró una onda. No, por favor. No, 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 que por favor, digo yo, si a vos no te interesa en regala, hermano, sabés cómo la atiendo. Justo cuando yo llegaba, se la llevaba a la ambulancia. Pobrecita, pobrecita, qué susto. Descomponerse, además, estaba sola, estaba sola. Yo, yo, por eso tengo el inalámbrico, ¿viste? Cuando me voy a la cama, llevo el teléfono. Y si me enfermo, llamo al examen. Bueno, eso sí podés marcar. Dora, por lo menos tuvo suerte, porque, por lo menos con el último suspiro, pobrecita, mi alma, pudo pedir auxilio. Todo por mi culpa. Si yo hubiera estado ahí para ayudarla. No, bueno, no te aflijas. Los padres sabemos que es así. Nosotros estamos preparados para afrontar la muerte solos, como desgraciados. Ni siquiera la Biblia tengo para que, si yo... Sí, por lo menos para hacer algo, ¿no? Ya que no pudiste ayudarla a su tiempo. ¡Ah, Manuel! ¿Qué es eso, Télica? Hola, mira, te traje esto. Pensé que lo ibas a necesitar. La Biblia que te regalé. Muchas gracias. ¿Pasa algo? ¿Manuel González? Sí, soy yo, doctor. ¿Cómo está, Manuel? Ella insiste que tiene un dolor en el pecho. Sin embargo, todos los estudios que le hicimos hasta el momento son normales. Yo creo que más que nada es una crisis nerviosa. De todos modos, la vamos a llevar a terapia intensiva por las dudas. ¿Terapia intensiva? ¿Mamá se puede morir? No, no, quédese tranquilo. Lo hacemos por precaución, nada más. Bueno, haga todo lo posible, por favor, doctor. Se la puede ver, doctor, o está medicada. Pueden pasar a verla cuando gusten, pero por favor, solo unos minutos. Ya, Manuel. Permiso. Gracias, doctor, nada más. Gracias. Ay, estela. Terapia intensiva, ¿cómo te parece? Mira, si le llega a pasar algo a mamá, yo no me lo voy a perdonar en la vida. Manuel. Bueno, tu mamá nos va a enterrar a todos. Hola. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás, querido? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, sí. ¿Me enteré que sos la nueva maestra de Johnny? Sí. Bueno, papá, yo me voy con los chicos. Chau, corazón. Chau, portate bien, ¿eh? Sí. Chau, amor. Chau. Está muy contento con vos, ¿eh? Me alegro. Yo en realidad hubiese preferido un colegio distinto, es decir, un colegio privado. Me parece que la enseñanza es mejor, pero bueno. No creas, es muy relativo. Chini te comentó que está un poquito flojo en lengua. No, no me dijo nada, pero si hace falta una maestra particular, no... No, 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 está solucionado. Lo voy a dar clase yo. ¿Ah, vos? Sí. Ah, mirá vos. Sí. Sería bueno que mantuvieses el contacto conmigo también, ¿no? Digo. Me parece bien que los papás se ocupen, sí. Mi celular sigue siendo el mismo. Vos lo tenés, así que cualquier cosa, si te parece, me da más. Está bien. Bueno. Sí. Chau, suerte. Chau. Bueno, chicos, vamos. 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 ¿Dormiste bien, bonito? ¿Qué haces? ¿Te molesto? No, ¿cómo no se molesta? ¿Cómo dormiste vos? Dormí bien. ¿Sí? Sí. Che, por ahí busco mis bártulos y me vengo para acá. Todo bien. ¿Te gustó el cuarto que te dieron? Sí, sí, por eso. Si no te jode... No, vos me vas a joder, mi casa. Está todo bien. Bueno, entonces busco mis cosas y vuelvo. Pará, 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 que me levanto y te acompaño. No, no hace falta, si son pocas cosas. Nos vemos después. Sí. Mami, ¿seguís mal? ¿Qué me está pasando? No, yo no te veo bien, mami. Te vuelvo a repetir, ¿por qué no llamamos a un médico? Pero, Jessy, por una línea de fiebre no vamos a llamar a un médico. Y bueno, le avisamos a Estela, Julián. No le avises a nadie, yo me arreglo. Mirá lo que voy a hacer. Me tomo un antihistamílico, me tapo bien, duermo un rato, transpiro y cuando me despierto estoy como nueva. No sé. No, yo voy a salir con Luciana, pero me parece que lo voy a llamar y le voy a decir que voy más tarde. Vos hacé lo que tenés que hacer que yo me arreglo, por favor. ¿Segura, mamita? Segurísima. Bueno, dame un besito. Chao, hijita. Chao, mami. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Ey, ¿qué pasa, bebé? ¿Qué haces acá? Lindo barrio para una princesa, ¿no? Te hice una pregunta, Pablo, ¿qué haces acá? Te busco. ¿Cuánto tipo pensás que puedo vivir sin vos? Crece, está beba. Y con lo que morfa, ¿cómo no va a crecer, querido? Es un presupuesto, esta chica. La TQG, que a vos no te va mal. Los servicios son los que más rinden. Rinde cuando te garpan, pero hoy día no te paga nadie. ¿De Chini no sabes nada? No, no la vi, todo el día no la vi. Le toco timbre, le toco timbre y no me atiende. No sé, andás a ver, no sé. Sí, sí, lo que pasa es que yo tengo que destapar unos caños, ¿viste? Estoy desesperado, tengo que ir al laburé y no tengo con quién dejar a la nena. ¿Por qué estoy yo? Un dibujito animado, no confías en mí, dame la nena, déjala acá. Venga acá con el chico. Toma, te dejo todo el equipo. El kit con la mamadera, cambiador, el pañal, todo y el osito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es para la nena. ¿Quién salió de modelo, papá, para hacer este muñequito? Bueno, 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 ¿eh? Sí, ¿verdad que le di una chiripeorca, Dora? Sí, la llevó a la ambulancia. No, pero Manuel llamó y dijo que está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, porque luce bien, ¿viste? La salud no la tiene comprada a nadie. No. ¿Qué? ¿Qué? Se asustó del tío Julián. Sí, en serio me preocupa lo de Chile, ¿eh? Y llamarla por teléfono y te preocupa. No, si no me atiende por acá por el timbre, no me va a atender por teléfono tampoco. Bueno, no sé, entonces. Bueno, 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 bueno. Ahora vamos a jugar. Ahora vamos a jugar. A papá vuelve enseguida. A papá vuelve enseguida. Nada, nada que se va a hacer. Sí, sí, chao. Salud. Bueno, sí. ¡Adiós! No, pero papá va a volver. Papá va a volver. Ya, 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 ya. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¡Uy! ¡No me retos! ¡Mira! Aquí está, aquí está. El tío. El tío disfrazado. Ahí está el tío. Bueno, mi amor. Y la tía Chile que no ha perdido. Ahora sí. Vamos, canario, ¿eh? Sumemos, ¿eh? Sumemos, canario. Especemos las cosas lindas, ¿eh? Especemos los quesitos que nos vamos a comer. Especemos los jamones, los vinitos, ¿eh? Oh, mamita, qué lindo. Reto, escuchame una cosa. A mí el único queso que me gusta es el puertirolo y ahí no lo fabrican. El vino no tomo vino. Y la verdad que en Italia por un jamón... Bueno, está bien. Te digo otra cosa que te va a encantar. Mucama. Vamos a tener mucama. Y no una, ¿eh? Varia vamos a tener. Mucama. ¿Te gustó, eh? ¿Te gustó? No, no sé, no sé. Vaya a saber cómo limpian allá, ¿viste? Como plancha, no sé, es otra cultura, otra gente, por ahí. Vos viste que para esas cosas yo soy muy especial. No me gusta cualquier persona. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, decime una cosa. ¿A quién le va a buscar la llave? ¿La llave de la casa? Sí, hay que pensar eso. Tiene que haber alguien que venga, que limpie, que airee un poco. Yo quiero alguien de confianza, ¿eh? Irma puede ser. Mirá, no te voy a llamar, no, pero yo la verdad que preferiría a alguien de la familia, ¿viste? Porque la verdad que, qué sé yo, ¿viste? Vamos a estar tanto tiempo afuera y la verdad que uno conoce los pires de la gente, ¿viste? Sabés, tú, Irma es una persona totalmente de mi confianza, pero yo pongo las manos en el fuego por ella, ¿viste? Oh, está bien, viste, yo conozco mucho que pusieron las manos, ¿viste? Y mamita querida, ¿eh? ¿Sabés a cuánto, cuánto que pusieron las manos los acotaron? Yo la verdad, al único que le dejo la llave así, tranquilino, tranquilino, es a Julián, ¿viste? ¿Qué querés que te... Julián, pero... Julián está reocupado, tiene el kiosco, no sé, Mónica... Bueno, che, tampoco es patate, pagar un gas, regalos malvones, tampoco es eso, ¿viste? Ingeniero nuclear para cuidar la casa, digo, ¿no? Bueno, está bien, si vos decís que hay que dejarle la llave a Julián, si la dejamos a Julián, cualquier cosa yo organizo a ver cómo consigo una persona para que venga a limpiar y eso. Ah, muy bien, todo bien. Escuchame una cosa, eh, Luciano, ¿dónde se metió? Salió Luciano, dijo que en un rato venía. ¿Pero cómo que salió? Pero este tipo no es consciente que tiene que cuidarse, ¿pero qué tiene la cabeza este pibe, por Dios? Ay, mi amor, vamos a sentarnos un poco, te va a hacer mal caminar tanto. Estoy bien, estoy bien, no te preocupes. No, bueno, pero igual, ahora te vas a descansar a tu casita y yo me voy a estudiar con el profesor. ¿Cuándo rendís? Y falta poco, un par de días después de que vos te vayas. Igual yo sé que voy a dar mal. No, 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 Jessy, te vas a dar bien, mi amor, te lo pido, por favor. Me pedís imposibles porque estoy todo el santo día pensando en tu viaje. Usted ahora se me va lo del profesor, se pone a estudiar y después nos vemos, ¿sí? Parece fácil, pero no es fácil. No, Jessy, no es fácil, pero es importante que apruebe, mi amor. Si queremos intentar que vengas conmigo, tenés que sacarte esa materia de encima de una buena vez. Así que ahora se me va a estudiar, vamos. Vaya, con ganas, ¿sí? No, en vez de estudiar, ¿sabés lo que haría? No, 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 no me provoque, por favor. Anda, 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 mirá, antes que me arrepienta, anda, vaya, vaya. Bien. Jessy. Diego. ¿Cómo andas, Crespo? Crespo, yo ando muy bien. Bien. ¿No sé vos, vos? ¿Cómo andas? Bien. ¿Te recuperaste del encuentro con mi prima? Sí, está todo bien. Sí, está todo bien. ¿Se pudrió todo o no? Sí. ¿Sabés que me enteré que volvió con Ramiro? Ahora, yo te digo, la verdad, yo no sé que le vio al panzón ese, no me explique. Algo le habrá visto, loco. ¿Qué va a ser? Es más, me alegro que hayan vuelto, mirá que te digo. Está bien. Mentiroso. ¿Y vos cómo andas, Che? Bien, todo bien. ¿Con alguna otra minita allá? Ah, sí, 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 algo hay, sí. Vos sí que no perdés el tiempo, ¿eh? ¿Qué lo parió? Estoy harta de que te vayas y que vuelvas. Y encima, cada vez que volvés, estés pretendiendo de que yo te reciba feliz. Bebé, pará. ¿Me podés parar? ¿Nunca te pusiste a pensar qué me pasa a mí cuando me quedo sola? Ey, 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 basta, basta, basta. Vos sabías cómo era todo desde el principio, sabías cómo era mi laburo, y lo cesaste. ¿Fue así o no fue así? Entonces, princesita, ¿eh? Bueno, no sé, me parece que antes era distinto, que estábamos en otro lugar, que vivíamos en Nueva York, que estábamos más lejos, no sé, era distinto. Sí, ya lo creo. A mí este lugar me gusta. Ya, me... Hice una movida re complicada para estar con vos acá, solitos, ¿sí? Te extrañaba, tenesita. No, no quiero. ¿Qué pasa? ¿Tenés otro tipo? ¿Estás con alguien? Sabés que no soy celosa. ¿Cómo puede ser que no te importe nada? ¿Vos? No importa. No importa. No. 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 No.